Hay una realidad muy crítica, muy financiera, que la gente no llega a fin de mes con el efectivo. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es que el cliente venga a nuestro negocio no a hacer una compra, sino a hacer una inversión. Nosotros le planteamos la siguiente manera, nosotros le preguntamos si tiene posibilidades de comprarlo, y si te dice, no, mirá, no llego, nosotros le ofrecemos lo que son los planes de ahorro, que es muy importante. Hoy en día, con una variación del dólar, que es de conocimiento público, ¿qué es lo que hacemos? Congelamos el precio durante 90 días. En esos 90 días el cliente puede pagar de muchas maneras. La primera manera y la más conveniente para el cliente, yo escuchaba lo que decía recién el rematador, nosotros hacemos diferencia en el momento. ¿Cómo es en el momento? Por ejemplo, vos te querés conviar, como vos decías hace un momento, vos tenés un Smart de 42 pulgadas, y hoy salió el de 70, venís, me lo entregás a mí, si yo lo tengo, me pagás la diferencia. O sea, entregás lo que no usás y te llevas lo que necesitas. El remate es básicamente, es un acto por el cual se da viva a vos, por el cual mucha gente actualmente no está ya solicitando los servicios, porque en el caso de una heredad de una casa, una propiedad, ¿y qué hago con las cosas? ¿Dónde las llevo? Todo un problema que se les genera a ellos, por ahí algunos deciden venderlo, pero lleva su tiempo, entonces nos llaman. Nosotros lo que hacemos, tomamos un inventario de todo lo que son los bienes y salimos a subastarlo. ¿Cuál beneficio? Que ellos no les generan un depósito, el dinero se lo encuentran un día para el otro, ya que eso se paga todo el contado en el momento, y se retiran los bienes a las 48 horas, 24, 48 horas se retiran todos los bienes. Entonces de pronto se encuentra con una realidad que lo que a ella le causaba un problema, le termina siendo una solución. ¿Y en este caso cuál es la función que cumplen los martilleros? Y nosotros en este caso la función es ayudarlo en deshacerse de esos bienes que por ahí le generan un problema. Hay varios tipos de subastas en este caso, nosotros estamos en subastas particulares, o privadas como se les suele llamar, y como este puede tener las judiciales también, aparte. Como este, bueno, la función nuestra es dar una ayuda a la sociedad también, a cada uno por ahí cuando le genera un inconveniente. Se da en casas, en comercios también, cuando cierran por diversos motivos, porque no ha tocado que le cerró porque le fue mal, o porque directamente cambiaba de ámbito de lo que iban a hacer. Sí, o de rubro. O de rubro, exactamente. Entonces también le genera a ellos un costo de qué hago con eso, el depósito, dónde lo llevo, qué hago con estas cosas que yo ya no voy a usar más. Entonces, por lo menos de esa forma, nosotros le damos, recuperan un dinero, que ya si bien lo tenían amortizado, pero lo recuperan y pueden hacer otras cosas. Mucha gente confunde por ahí, por esto de que se lo toma como un sinónimo de remate y liquidación. Cuando uno está en un negocio de liquidación, por cierre o remate, te pone. ¿Qué diferencia tiene? Se presta la confusión mucho. Nos llama el cliente, nosotros vamos, hacemos todo un inventario, cuando cierre ese inventario, el cliente no puede tocar durante ese lapso venderlo por otro lado. Claro. Gracias.